Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Géminis. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Vamos a comenzar con el mensaje angelical. Para ti, Géminis, tienes una maravillosa noticia para esta semana. Tu ángel de la guarda, tu ángel protector y el que te va a ayudar a salir adelante a lo largo de esta semana es San Miguel Arcángel. Es un ángel maravilloso, es un ángel con mucho poder, bondadoso, que elimina todos y cada uno de los obstáculos que en nuestras vidas se puedan presentar. ¿Cómo lo vas a invocar o le vas a dar las gracias para recibirlo en tu vida esta semana o de aquí en adelante? Si a ti te gusta hacerlo o crees que es conveniente recibirlo para de aquí en adelante, va a ser muy sencillo. Vas a tomar una vela o veladora de color amarilla o dorada, la vas a tomar entre tus manos y vas a decir, Yo, nombre y apellido, te recibo a ti, San Miguel Arcángel, en mi vida, en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu, para que seas tú que con tu espada elimines todos y cada uno de los obstáculos que en mi vida se puedan presentar. Que así sea, que así se haga y así será. Así es como lo vas a recibir para esta semana en tu vida, signo de Géminis. Ahora bien, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que hay muchas posibilidades de que salgas adelante. Esa sanación que has estado esperando desde hace mucho tiempo se va a comenzar a realizar. De aquí a enero tú estás sano, estás sana, pero tienes que continuar con este régimen alimenticio, con este cambio de juicios, de actitudes, de esta disciplina, de sanación que estás realizando para que veas los resultados. Hay muchas posibilidades de que recuperes tu salud o bien si tú estás acompañando a una persona para algunas consultas, algún tratamiento. Esa luz que tú le pones al estarle acompañando se la estás transmitiendo para su sanación. Así que hay muchas posibilidades de que en estos dos meses esa persona o tú estén sanados, ¿ok? Al final te voy a dar una recomendación, una sugerencia para que te realices un baño o le realices un baño a la persona que quieras que sane. Ahora, en el amor te dice el universo, ya no metas tu mente, deja de estar pensando si es lo correcto o no es lo correcto. En esta nueva relación en la cual estás teniendo estas dudas, te dice el universo, no metas la mente, ese ha sido tu peor error toda la vida. ¿Por qué? Porque no tienes esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad. Así que disfruta, aprende a vivir el aquí y el ahora. Hoy acabas de iniciar una nueva relación, no pienses en el futuro, no pienses en cuánto tiempo se va a terminar esto bonito que tú estás viviendo. Deja a tu mente en paz, aprende a vivir el aquí y el ahora, alimenta el amor, esta gran oportunidad que el universo te está dando. Porque estás viviendo algo totalmente diferente a lo que venías acostumbrado o acostumbrada. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, estás pensando mucho y estás actuando poco. Así que ha llegado el momento de que te pongas a ver qué es lo que quieres, qué es lo que necesita tu pareja. Estás dispuesto o dispuesta, lo tienes para poderlo dar, entonces tienes que ponerte a pensar. Y no cosas materiales, sino amorosas, emocionales, espirituales. Hoy en día tu matrimonio no necesita dinero. Hoy en día tu matrimonio no necesita riquezas. Hoy en día lo que tu matrimonio necesita es amor, comprensión, tolerancia, respeto y dejar de pensar cosas que no existen dentro del matrimonio. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, no te agobies porque te encuentras soltero. No te agobies porque te encuentras soltera. Es tiempo para ti, es tiempo para que disfrutes tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, para que vayas a hacer ejercicio, para que tengas una vida más plena. Y en el momento que el universo aprenda o vea que tú ya entendiste, que te renovaste, pues en ese momento el universo va a poner a una persona indicada en tu vida. En la prosperidad te dice el universo, ten mucho cuidado porque te estás confiando, está llegando a ti la pereza, estás delegando muchas responsabilidades que no es bueno hacerlo porque son puestos de mucho cuidado. Tú te estás confiando, te está llegando la pereza, tengas negocio, trabajes para alguien, trabajes para alguna empresa, ten cuidado porque esa pereza te va a llevar a perder todo. Así que te tienes que aplicar, ponerte a trabajar y disfrutar lo que haces porque en menos de dos meses, si tú no te aplicas y dejas la pereza a un lado, vas a perder todo lo mucho o poco que has ganado. Así que aplícate, levántate temprano, ponle entusiasmo a tu vida, ponle alegría a tu vida, ponle amor a lo que haces y verás que lo comenzarás a disfrutar mucho, mucho mejor. Ahora bien, en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 299. Tu color que te va a llevar a que esa pereza se vaya quitando, a que tengas un poco más de energía, es el color azul y amarillo en cualquiera de sus tonalidades y el día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Ahora bien, te voy a dar la sugerencia para el baño de sanación. Vas a agarrar, vas a comprar coco, vas a... el agua de coco la vas a poner en un recipiente, le vas a poner hojas de menta, le vas a poner hojas de laurel y hojas de romero, ¿ok? Una vez que hayas hecho esto, lo vas a dejar reposar por un día completito para que las hojas suelten toda la esencia en el agua. Y una vez que hayas soltado todo su aroma, toda su esencia, te vas a bañar y al final del baño te vas a rociar esta agua maravillosa. Así que hazlo y me escribes para ver cómo te fue, ¿ok? Espero les haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Me gustaría leer tus comentarios, invitarte a que compartas, comentes y le des me gusta a este video. Recuerden que vamos a tener más actividades en Facebook y en Instagram, así que los invito a que me sigan en mis redes sociales. Espero les haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.